Ana Brenda Contreras queda atrapada en un elevador y entra en pánico. En mi opinión profesional, es tiempo para pánico. Pasó el susto de su vida. Aunque el video ya no está en las redes, algunos internautas llegaron a capturar parte del momento en el que la actriz sufrió un ataque de pánico. Y no es para menos, se quedó encerrada en un ascensor y estaba completamente sola. En el live, se pudo observar cómo Ana se iba de lado y lloraba angustiada al estar en ese lugar tan estrecho. Por suerte, llegaron a sacarla, pero me imagino que fue un momento lleno de ansiedad. Cabe recordar que la actriz hace ya un tiempo sufrió de depresión y ansiedad tras el fallecimiento de su padre. Ana Brenda en una ocasión reveló que muchas veces la ansiedad le provocaba la sensación de que se iba a morir. Yo ya había empezado a desarrollar nerviosismo y ataques de ansiedad desde el terremoto en la Ciudad de México. Ahí empecé a desarrollar este sentimiento de me voy a morir. Era como una carga en el pecho, expresó aquella vez en una entrevista. También recordemos que la actriz para la Semana Nacional de Prevención del Suicidio mandó un contundente mensaje para así normalizar hablar de esas cosas. Leamos lo que expresó. Sí, en su momento no le pones atención y las curas se van quedando ahí. Si uno no aprende a ir con alguien, hablarlo, ubicarlo, solucionarlo, aprender de ello y dejarlo ir, que es de las cosas más importantes. Ir al psicólogo es canasta básica. De repente, está bien no estar bien. Está bien llorar, quedarse y estar inseguro en un momento de la vida. Está bien dudar. Lo importante es sobreponerse a ello. Hay quienes no creen en los ataques de pánico, pero es algo con lo que muchas personas tienen que lidiar. Te sorprendería saber la cantidad de artistas y de no famosos que padecen de ellas. La actriz, para ese entonces, reveló que sus ataques se intensificaron tras la muerte de su padre y expresó lo siguiente. Todo tu mundo se derrumba. Quienes han vivido la pérdida de un padre o de una madre saben que es de las cosas más difíciles que les pueden pasar a alguien. Yo sentí que me habían matado a mi niña interior. Aunque tengas 30 años, aunque tengas 40, uno siempre ve a los papás para arriba. Como que si la riegas o algo te pasa, siempre está esa voz o esa autoridad donde siempre te van a decir si algo está bien o algo está mal. Ya no tienes a quién pedirle ayuda, estás sola. Es por eso que el suceso de quedar atrapada en un ascensor debió traerle recuerdos muy terribles. Esperamos que así como has superado episodios no muy agradables, este también lo puedas superar. Pero cuéntanos, ¿alguna vez has quedado encerrado en un elevador? Gracias por seguirnos. Te comento que el primer y el mejor comentario aparecerá en nuestro siguiente video. A comentar. Comparte tu opinión con nosotros. Trabajamos para traerte solo exclusivas.